Estamos en 5 minutos, marcador de Chimaco 0-0. Acá hay infracción, tiro libre, que juez pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 esquinas de Pando. Está lejos, seguramente será centro, ¿quién va a rematar? 22 de diciembre, remata pantalla Uruguay y todo ganado. Está Modric detrás de la pelota, está Maier también para pegar el sector izquierdo de la medialuna. Está lejos, unos 15 metros fuera del área mayor, tal vez algo mal. Bono muy adelantado, el arquero se va colocando al borde del área menor. Atención que va a venir el tiro libre, centro cerrado o Modric para sorprender contra el arco. Bono está al borde del área menor, qué curioso. Va a pitar el árbitro, atención, va Modric, no, va Maier. Mierta en centro, pelota al área, cabezazo adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Croacia, Bardiol! ¡Gol de Croacia, Bardiol apareció! Jugada preparada. De esas que se arman, al decir de los viejos relatores. Jugada de laboratorio. La pelota vino por el costado izquierdo en centro. Que metió Maier. Amagó Modric, pasó por arriba de la pelota. Maier, fue Maier de zurda para Metarra, para Merici. De cabeza hacia el medio y en el punto penal. En la zona caliente, donde hierve la cocoa. Apareció de palomita y de cabeza para cabecear Yosco, Bardiol. Y Metarra, pelota prácticamente a media altura, pegada contra el palo derecho. Voló el arquero Bono. Imposible sacarla. Pasa a ganar Croacia. Siete minutos del primer tiempo. Una estratagema espectacular. Un gol sensacional. Croacia le gana a Marruecos por 1 a 0. Bardiol buscando el tercer puesto en la Copa del Mundo. Apareció en el mascarado en el segundo cabezazo. Una pelota de Maier notable a la primera cabeza. El pase al medio. Y el enmascarado que apareció para meter la pelota abajo al palo derecho del arquero Bono. Una jugada, como vos decís, preparada, elaborada. Dañía más la pelota de Croacia. Se jugaba en terreno de Marruecos. No salía del fondo Marruecos. Croacia no profundizaba. Pero en esta primera pelota quieta la aprovechan muy bien. Y aparece Bardiol en el mascarado. Para darle la emoción. Lo que le va a permitir al partido abrirse. Jugarse de otra manera. Seguramente veamos situaciones frente a los arcos. Encuentra el premio rápidamente Croacia. Acá también en Qatar se cumple la acción. Para que se viene, se viene, se viene Marruecos. Va Marruecos, para acá Rito, va Marruecos. Tiene el centro al área, cabezazo, gol. Gol, 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 gol. Gol de Marruecos para mí Darí, eh. Para mí Darí. Para mí apareció el número 20, Kraft Darí. Vino en el centro. Sillep la metió hacia el área. Mayer cabezó mal hacia atrás. Y apareció Darí al borde del área menor. Para ganar de cabeza a los ocho minutos. Empata el partido Marruecos. Qué locura en el estadio. En un minuto y monedas. Un gol para cada lado. Los dos goles de cabeza. Abrió la cuenta Barriol para Croacia. Y ahora aparece a Kraft Darí en el área menor. En la zona caliente. Donde hierve la cocoa para Darre con el parieta izquierdo. Para que exploten prácticamente 40.000 personas en este estadio. Marruecos empata rápido. Darí pone el gol. Ahora Marruecos, Croacia. Están 1-1. Otra vez el 20 a la cabeza. Aparece el otro 20 Darí. En pelota quieta también. Los dos goles son iguales, similares. Darí gana en el área rival. Un solo cabezazo adentro. Empatado en un minuto el partido. Bueno, algunos decían. No tiene importancia el partido por el tercer puesto. Tolepada con la misma moneda. Las emociones por todo lo alto. Un comienzo con efervescencia. Con goles y emociones. En el tercer puesto aquí en el estadio. Viviendo y palpitando por la medalla de bronce. Habitab. Hacemos la vida más fácil. En la radio. En la radio del mundial. Radio Oriental después de este ataque la tiene Mayer. Ayer a la derecha se viene el ataque. Croacia tocaron atrás. Le quedó Mayer. Va a tirar de zurda. La adelantó. Recupera. Marruecos la pierde en la salida. La roba a Croacia. Puede vivir el otro. Va a colocar Peris. Sigue gol. Gol. Orcic. Gol. 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 Gol de Croacia. Orcic a colocar. A colocar Rapuso. Bislay, Orsic como con la mano con una cachetada magistral como con un guante después que rebotó la pelota derivó hacia la izquierda del área en la puerta del área mayor Perici, abrió la pelota pegado a la línea del costado por la izquierda del área apenas pisando entrando al área mayor en la zona caliente con un par de metros del vértice derecho le pegó a colocar le dio con la parte interna del botín derecho la acarició la pelota fue viajando contra el ángulo superior izquierdo apuntó y tiró la bala blanca arriba imposible para el arquero Yacin Bono pasa a ganar Croacia con un gol espectacular con una definición de una copa del mundo la puso en el ángulo apareció Orsic ahora Croacia le gana Marruecos 2 a 1 fue un verdadero golazo como le pega de primera levanta le da el vuelo necesario por ese sector gana permanentemente Croacia hace unos 10 minutos que el partido se había emparejado lo último en ofensiva de Croacia ya por los 30 aparece en esta jugada el golazo de Orsic para ponerse en ventaja el gol tempranero permite que haya muchas situaciones frente a los arcos y no parezca un partido por el tercer puesto un partido abierto entretenido dinámico para mi gusto Croacia con mayores posibilidades de llegar al gol porque Marruecos defiende muy atrás independientemente de que se había equilibrado de que tuvo alguna posibilidad del que propone Croacia encuentra su premio un verdadero golazo lo encontró adelantado a Bono la puso suave como la seda gana Croacia que por ahora se queda con el bronce en el campanato del mundo Hábitab hacemos la vida más fácil